Comenzamos a trabajar con los jóvenes de enseñanza media en primera instancia. Empecé a ser profesor de educación media en electrónica y luego en un taller de emprendimiento e innovación. Así se fue gestando un sueño donde los chicos comenzaron a ganar competencias nacionales, competencias internacionales y cuando llegaron de regreso a Chile, de todos estos logros importantes, se comenzó a gestar un sueño en nosotros. Que fue cómo replicar esta experiencia con otros niños, cómo compartirles que también ellos podían. A mí me gustaría cambiar el mundo haciendo innovaciones de las cosas que hagan falta a la sociedad. A mí me gustaría ayudar a las personas que tengan alguna discapacidad. A mí me preocupa mucho el medio ambiente porque no lo estamos cuidando, entonces yo quiero crear nuevas tecnologías para ayudar y hacer un mundo mejor. Y yo he buscado una forma de ayudar a los peces y salvar el mundo. Lo nuestro es motivación y pasión. Yo creo que esos son los pilares de nuestro taller de emprendimiento. Que los chicos tengan las herramientas tecnológicas, pero también tengan las herramientas de habilidades blandas para que ellos puedan entender y saber que se puede. Que se puede salir adelante, que hay un mundo más allá de lo que ellos conocen, que hay otras fronteras, que hay otros países que les esperan. Que ellos puedan soñar a través de la tecnología y que ellos sí pueden lograr grandes metas en la vida. Uno puede como hacer un camino de autodescubrimiento donde uno mismo puede crear sus propios proyectos. Lo que más he aprendido es el compañerismo, hacer el trabajo en equipo y poder ayudarnos a contar con todos. Partimos, por ejemplo, enfatizando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y le presentamos problemas del mundo como son la pobreza, la falta del agua y comienzan a proponer soluciones. Nosotros hemos creado Recicla Blanco porque nos preocupa la tal indiscriminada de árboles. Nosotros hemos creado este basurero inteligente el cual te permite saber la cantidad de papel que hay dentro mediante una aplicación. Y optimiza la cantidad de tiempo que se necesita en la recolección del papel. Nosotros somos los creadores de Backsave. Backsave es un dispositivo que contiene tecnología Bitcoin, GPS y Bluetooth. Este dispositivo usted lo pone dentro de su maleta y su maleta estará segura. Ya que puede ver mediante una aplicación móvil en qué lugar del mundo se encuentra. Nosotros somos los creadores de Compact Therm. Compact Therm es un termo que sirve para calentar la comida y el agua y cosas así. El Compact Therm le permite al usuario poder calentar su almuerzo de 5 a 3 minutos. Así que no tiene que esperar las filas para poder disfrutar su almuerzo. Innovar es transformación. Como planificar algún tipo de brazo mecánico, algo robótico. Proyectos que ayuden al ser humano para avanzar más. Y para ti, ¿qué significa innovar? ¡Vamos a cambiar el mundo! ¡Gracias! Gracias.